Bueno, en la esquina, remata, Plaza Colonia y gole. ¡Gol! ¡Del Pata Blanca! Cuando hablábamos de carácter del horóscopo, le importó muy poco a Diogo el número 18, Diogo de Oliveira, Plaza Colonia de la nada, le soy sincera. Saca un remate en el área grande, se entreverá la defensa y hay gol de la visita. Fénix 1, Plaza Colonia 0, un gol que cayó de la nada, le soy sincera, Correa. Bueno, era lo que hablábamos en el entretiempo de los goles, de quizás la suerte que está teniendo Plaza cuando se le abre el arco, cuando encuentra una posibilidad de rematar y abrir el marcador. Pasó ahora, quizás con una pelota entreverada que no esperaba, pero encontró a los goleadores, a los que les gusta el gol, para hacerlo y Diogo de Oliveira quizás... Entre dos, aparte. Sí, entre dos, totalmente. Por lo menos hubo emoción, que era lo que le faltaba a este partido. Usted le estaba poniendo la emoción igual. Usted y su carácter nos estaban dando emoción al partido, obviamente, se la dio a este jugador, ¿no?